ya estoy listo hola guerreros de Z, soy Frank, bienvenidos a leyendo el día de hoy vamos a empezar con una serie de videos que van a estar bien chingones esta serie de videos van a ser yo pasando las nuevas los nuevos stage de los últimos tres stages de cada una de las zonas de the red zone este van a ir subiendo no van a ir subiendo uno diario y así porque me he tardado algunos más otros menos y así pero como me he tardado bastante en cada uno este y no creo que lo vean como entonces voy a subir un vídeo por cada evento de red zone vale por lo tanto el día de hoy vamos a empezar con bojack así que vamos a ver cómo me fue no pero no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, perro, güey. Es que lleva a la que fa... Muchísima de esos güey. 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 Ok, vamos a ver, vamos a ir. ¡A huevo! ¡No mames! ¡Venga, este vuelo termina! ¡Yes! Se pasó Bulljack, bien ahí. Y de esa manera fue como pasé el evento de Redstone de Bulljack. Espero que les haya servido. Si quieren copiar el equipo adelante, denle. Si quieren proponer equipos, déjenlo acá abajo en los comentarios, claro que sí. Y bueno, por mi parte, el día de hoy sería todo. Así que no dejen de darle like, suscribirse al canal, comenten y compartan. Y muchachos, nunca dejen levantar sus brazos para darle su energía a Goku. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!